Alerta en el desbordamiento de varios ríos en Cundinamarca. En Mosquera sigue la alerta ambiental por un río con espuma blanca que tiene afectadas a más de 100 familias. Es muy crítica la situación en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, por una espuma contaminante que está cayendo sobre las personas y las viviendas. Buscamos al alcalde del municipio y esto respondió sobre esta particular situación que se presenta a orillas de un río en el sector de los puentes. Viene siendo una afectación de los municipios de la cuenca alta, que muchas veces a través de las aguas que vienen residuales generan esta contaminación y cuando hay el impacto, el choque, generan la espuma. Los más afectados son los habitantes de esta zona. Los niños a veces se ponen a jugar con esa espuma, ellos piensan que eso es un juego, pero no, esa espuma no es un juego, eso tiene muchos microbios, es mucha contaminación la que se ve acá en el barrio realmente. Las afecciones respiratorias más que todo es lo que se ve acá, por que llueve y empieza a crecer el río y toda la contaminación, porque esto básicamente son aguas residuales de mosquera, funza, es todo lo que viene de otro lado. Las lluvias en Cundinamarca han azotado 82 municipios que hoy presentan emergencias. El río Bogotá permanece en constante monitoreo ante la creciente del caudal.